El último 12 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermería y en ese marco reconocer de alguna manera, en este caso hemos iniciado este proceso en los CAPS del Distrito Este de nuestra ciudad, todo lo que es el sector de San Pedrito y Malvinas, agradeciéndole particularmente el trabajo que desarrollaron en el marco de la pandemia, pero el trabajo que desarrollaron antes y por supuesto el que siguen desarrollando hoy, atendiendo a cada uno de los vecinos, la verdad que tuvimos en el CAPS de las 8.20 una emoción muy importante, una vecina que le llevó un presente a uno de los enfermeros que justamente la atendió durante la pandemia. Y acá particularmente en este CAPS de Malvinas, donde además se desarrolló el primer gran rastrillaje de la ciudad de San Salvador de Jujuy, cuando el Ejército Argentino, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se acercaron a este espacio para tocar puerta por puerta y preguntar a cada uno de los vecinos cómo estaban, qué necesitaban. Así que más que nada es un mimo, un agradecimiento a todo el personal de salud, pero particularmente a las enfermeras en su día.